Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ponerle chispas de chocolate, chicos. O sea que viene con una salsa igual imperdible de frutillas. No se puede parar, aquí está la ruta. A ver. Para los pacientes americanos con chispas de chocolate necesitamos mantequilla sin sal, bicarbonato de sodio, polvo de hornear, azúcar, harina, chispas de chocolate, decencia de vainilla, yogur natural, huevos, leche. Y para la salsa vamos a estar frambuesas frescas, que en este caso no conseguimos, tenemos frutillas y miel. O sea que, me pongo manos a la hora. Pero claro, de una vez yo le ayudo en lo que sea. Ya, me parece. Entonces vamos a hacer lo más chicos mientras nosotros metemos manos a la salsa. Y ahora está súper sencilla, ustedes van a mezclar todos los ingredientes. En realidad, tengan mucho cuidado con el bicarbonato de sodio. Normalmente por dos tazas de harina tienen que ponerle media cucharadita solamente para que eso pueda realzar un poco los sabores del chocolate. Y con el polvo de hornear, igual tengan cuidado que viene a ser por las dos tazas, vienen a ser dos cucharadas igual del polvo de hornear. Eso va a hacer que crezca y van a quedar súper, súper esponjosos. O sea que, mezclan todo, igual la mantequilla la tienen que retirar, la ponen, la mantequilla ya es relativamente tibia, igual a la masa, y lo mezclan todo. Ya a lo último le van a agregar las chispitas de chocolate. Las chispas de chocolate en realidad vienen a ser estos pedacitos chiquititos acá, que son chiquitas, como ustedes conocen, esto acá, para que en la masa eso quede prácticamente chocolate un poquito derretido, pero que puedan sentir igual en la boca. Ya. ¿Quiere que hagamos uno? A ver, a ver. Vamos haciendo uno para que ustedes vean cómo queda y cómo infla. A ver, yo vi que usted agarró. Ajá, un poquito de mantequilla la voy a poner a la sartén. Mientras yo le voy a ir explicando la salsa que tengo por el otro lado, que fue la que vieron cuando comenzó el sector de cocina. En este caso no tenemos frambuesas, hemos utilizado frutillas, que las hemos puesto a licuar junto con un poco de miel en la licuadora, y todo eso lo hemos puesto en una sartén hasta que se vaya reduciendo un poquito y quede bien. Ahí va, Nico. Así es. Ahora agarró. Ahora tengan cuidado con las porciones que ustedes van a poner en la sartén. Por ejemplo. Menos. Menos. Ahí. Ahí. Porque esto infla, entonces van a tener cuidado de que va a crecer, entonces para alzarlo y todo va a ser un poquito complicado después, porque la masa es bien, bien delicada. Así. Perfecto. Ajá. Ahí. Entonces esto, esto creo que es hecho. Ya. Entonces esto prácticamente ustedes van a tratar de mover un poquito como para que un poquito más plano. Aún así, aunque ustedes lo tengan plano, esto va a inflar. Y les va a quedar como lo que yo tengo por este lado de acá. ¿Los ven acá? Ahí. ¿Los ven así, restidos y todo? ¿Los ven las chifras de chocolate? Igual, por ejemplo, por acá, esto va a quedar riquísimo en boca. Entonces yo lo voy a servir, chicos, para que ustedes puedan probarlo acá con la salsa. Pero, ¿me extraña algo que no estén por aquí Rosarito y Sandra? Esto estaba por invitarlas a las chingas acá. ¡Estábamos esperando! Esta salsa, ustedes la pueden... Somos tan delicadas que si no nos invitan las chingas, no es chingas. Cuéntenos. Esta salsa, si ustedes quieren hacerla, por ejemplo, no solamente de frutilla, quieren hacerlo de frutos rojos, por ejemplo, que es la combinación de tranhuesa, frutilla, mora, arándanos, pueden hacerlo ahora. Si ustedes quieren quizás alguna otra, también lo pueden hacer. Es igual, licuar la fruta con un poco de miel y dejarlas reducir. O sea que esto va por acá encima. Y ahora, si ustedes no quieren, por ejemplo, alguna salsa de frutas, pueden ponerle encima igual tranquilamente chocolate, salsa de chocolate, o pueden ponerle la miel típica de syrup, que es la que se le pone a los panqueños. Nicolcita, yo no me puedo aguantar. Sandrita y Rosarito le metieron la cuchara a donde está crudo todavía. Yo pensaba que era algo como la crema que va encima, ¿no? ¿Y sabe qué es lo peor? Se la mío ese dedo que yo pensé que sí y yo. ¿Sandrita no está crudo? ¡Ay, por Dios! Bueno, este es el plato del día de ahora, chicos. Deja, Sandra, se ha platicado de comida. Yo no puedo aguantar de lo que me dio. Aquí, mía, mía, nos humemos un poquito, pero prácticamente, mire, quedan así. Así quedan, ¿no ves? ¡Qué linda, de verdad! A ver, aprobá, por favor, señores de toda Bolivia.